Yeah, 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 DJ William, DJ Goldberg No me digas que me quieres, no me mandes mensajito Que yo a ti ya te supere, no seré tu pañuelito No secaré tus lágrimas, no seré el plato de segunda mesa No quiero dolores de cabeza, de ti no quiero sorpresas Yeah, no tires el anzuelo, no seré tu consuelo No me vengas con lágrimas, no seré tu pañuelo No tires el anzuelo, no seré tu consuelo No me vengas con lágrimas, no seré tu pañuelo Pacho Ciruelo, Wilson Jr., David Prestamista Ripper es tu feliz piano, y United Invita Búscate otro, que esté dispuesto a tus locuras Que para tu mal de amor, no seré la cura Ya, no tires el anzuelo, no seré tu consuelo No me vengas con lágrimas, no seré tu pañuelo No tires el anzuelo, no seré tu consuelo No me vengas con lágrimas, no seré tu pañuelo Pero Ciruelo, Joiner, Yerena, Jesús Leiva De Chia Music y El Diego Yeah, yeah, son adictas de producir Apúntala, este es un picho vacilado In the area, este es otro level Oh man No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito I'll start record No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito No seré tu pañuelito Ya no te necesito Ahora llora que llora porque tú estás volando bajito ¡Suscríbete al canal!